mira lo que nos está este es el negocio grande un grande no para usted es divino divino se llama transporte y otra vez no me tico debe explicarle mi invitado daniel no sé si lo conoce de república dominicana si realmente es lo que quiere es ir a república dominicana esto me parece muy conocido de tu país verdad es un tigre tigre cuántos ha grabado tus canciones dariel bueno frank y negro por ejemplo frank y negro en españa me la grabó raúl esa canción es la canción más importante de mi carrera se llama lloro por ti venga acá esto también es de tu tierra verdad los vendedores de fruta aguacate tengo frutas una pregunta y tú eres dominicana porque suena a una muchacha de malecón de la habana me han dicho que lo que se vende como fruta fresca en tu país es bueno llegue el mundo es tu disco nuevo no me dijo cómo se llama ese disco se llama el otro nivel de la bachata cibernéticamente porque soy un artista cibernético no sé si tú sabías eso el otro nivel de la bachata otro nivel de la bachata en todos los formatos digitales también y que lo pueden bajar en iten amazon.com o donde quiera oye esta gente también para este siendo aplicado también que usted tiene un número él está viviendo los estados unidos si yo soy yo soy su representante así que siempre es artista tiene uno representante así como si usted tiene un número que le puede apostar porque le está buscando un metico usted tiene artistas que está también produciendo el disco ahora estamos produciendo el disco del ex integrante de salsa que se llama ángelo joven como lo estamos produciendo el disco completo con mi compañía junto a ti es fir y corin estudio aquí en miami daniel mira a ver si a él se le puede enseñarle cuál es el número que tú la canción se llama la más perfecta de ángelo y te la pueden contar no hombre te voy a enseñar este que yo también tuviera ¡Vecina! esto se llama el baile de la bicicleta venga vi a aquí Castro aquí en el show de Apriagua bailando el baile de la bicicleta mire cómo es eso está pegado en todos lados no vaya a mover tu radio prenda su televisor pa que goce con pantaleo y disfrute de este show no coja la vida en serio vívala como el halcón pa que viva bien contento y no sufra del corazón mire cómo es y te llevo en barra y suelto de las dos manos agárrate agárrate ahí mira ahí mira ahí viste esto es lo que es un merengue mi hermano mira ¿crees que esto lo podemos pegar para allá? sí, eso lo vamos a pegar para allá pero mire el manager soy yo también ¿a usted el manager? sí, me gustaría mucho hacer negocio con usted y de verdad creo que usted tiene un momentico creo que tiene un futuro sí, no, no, yo sé un futuro grande ¿usted viene también de Miami? yo vengo de allá y tengo el poder de venir desde allá y de congelarte también quedaste